Personas que resultaron lesionadas en el accidente fueron trasladadas a tres centros asistenciales de la capital. La Secretaría de Salud confirmó que todos los heridos se encuentran estables. Según el balance de estos centros de salud, ¿dónde están los heridos? Luisa Fernanda López. Sandra, en la clínica médica fueron trasladadas 16 personas. En el Policlínico de Lolaya, 3. Y en el Hospital Tunal, 4 de estas. Según el último reporte entregado por parte de la Secretaría Distrital de Salud, el estado de salud de todas estas personas es estable. La verdad, siempre pensé que él iba a estar en un accidente, no así, no de esa magnitud. Realmente comencé, fue ya en ese momento cuando vi el carro, ya entré en pánico, comencé a gritar. Y comencé a gritar, Julián, Julián. Momentos de pánico se vivieron tras el accidente en la localidad de Ciudad Bolívar. Los heridos fueron trasladados a tres centros asistenciales. Estas personas que han sido remitidas, la mayoría presentan lesiones por traumas craneoencefálicos, o sea, lesiones en cabeza o en alguna de sus extremidades. El Hospital Tunal, el Policlínico de Lolaya y la Clínica Medical activaron sus protocolos para la atención de estos ciudadanos, siendo la Clínica Medical la que mayor cantidad de heridos recibió. Llegan puntualmente 16 pacientes trasladados del desito del accidente. Todos ya han sido atendidos, valorados por nuestros especialistas. Ninguno reviste en este momento gravedad. Afortunadamente todos están estables en este momento. En cuanto al estado de salud del conductor del SITP. Tiene traumas de tejidos blandos a nivel facial, a nivel craneal, y como les comentaba, a nivel de la zona cervical. Está fuera de peligro en este momento, continúa en observación, y es posible que en el transcurso del día le demos de alta también. En horas de la tarde se podría empezar a dar de alta a algunos de los pacientes atendidos en estos centros asistenciales. ¡Gracias!